32 boxeadores de Valledupar, La Paz y Becerril hicieron parte de la jornada Boxeo al Parque realizada por Inder en el barrio Villa Miriam de Valledupar. Con la participación de 32 boxeadores de Valledupar, La Paz y Becerril se realizó la primera velada boxística del 2024 en la capital del César. Este evento fue una iniciativa del Club Boxing Club con el aval de la liga de este deporte del César y el respaldo del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física Inder Valledupar. En total, fueron 16 combates los que se llevaron a cabo en el parque principal del barrio Villa Miriam en esta actividad denominada Boceo al Parque. La comunidad de este barrio ubicado en la Comuna 4 de Valledupar vibró con cada pelea protagonizada por pugilistas en edades entre los 8 y 24 años. El respaldo de Inder y la respuesta de la comunidad fueron puntos que resaltó después del evento el presidente de la liga de esta disciplina en el César. Por su parte, Johan Rosado, presidente del Club Arturo Boxing Club, manifestó su intención de seguir trabajando por el deporte de las narices chatas en Valledupar y agradeció el apoyo recibido por el Instituto de Deporte del municipio. Esta velada de boceo se desarrolló en uno de los sectores más populares de Valledupar y tuvo afluencia masiva de espectadores que disfrutaron de cada combate. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.